Hola a todos y bienvenidos de nuevo y en este vídeo vamos a ver la comparativa entre tres de los mejores mineros que tenemos ahora mismo para minar un algoritmo que últimamente está dando mucho de lo que hablar. Estos mineros son LoLminer, Gminer y Regalminer y estos tres últimamente han realizado diversas mejoras en sus últimas actualizaciones tanto de rendimiento y eficiencia en el mismo algoritmo que por cierto está muy de moda últimamente vamos a ver cuáles son estas mejoras y de qué se tratan en cada uno de ellos vamos a configurar estos tres mineros en este algoritmo vamos a poner la misma pool y vamos a poner los mismos overclock para ver cuál tiene más rendimiento y eficiencia cuál será el mejor pues quédate que te lo cuento comenzamos y como siempre digo vamos al lío y lo de hoy era una comparativa que la veníamos avisando ya en los últimos vídeos del canal muchos de vosotros ya lo sabráis y es que fijaros lo que tenemos por aquí primero vamos a poner LoLminer vamos a entrar a su enlace de TheGitAv claro que sí y fijaros lo que tenemos por aquí la última actualización que está la 1.76 la verdad es que no solamente pillaban este algoritmo pillaban varios y menú o tiro le daban lo tenéis en este vídeo del canal análisis completo de esta versión vamos y va genial vale le daban tirón en alentium de un 15 a un 18 por ciento ahí en nada sabes en nexa también le daban otro tirón citó pero en el caso de iron fish iban también bastante le daban un tirón de un 9 a un 11 por ciento en el caso de envidia y para amd le daban un 0,8 por ciento de incremento de rendimiento si venimos a la versión anterior pues nos damos cuenta de que también incrementaban el rendimiento en iron fish y añadían support para iron fish en amd y si bajamos más abajo nos damos cuenta que en la versión 1.74 era donde añadía el algoritmo iron fish porque si pasa sobre este algoritmo y ahora vais a ver por qué y lo añadían tanto para envidia como para amd y en el caso de amd ampliaban el soporte como habéis visto pero cuando llegábamos a la versión 1.76 aparte de todos esos incrementos aquí ya teníamos de un 9 a un 11 se está oyendo bastante últimamente a iron fish lo acaban de listar esta semanita pasada en coines ya lo teníamos en q coin porque iron fish ya lo podemos minar al exchange esto también es verdad si queréis saber cómo lo de las cuales cómo crearla porque no solamente las cuales también nos van a dar un número de memos lo tenéis todo en este vídeo de aquí donde lo explicábamos veíamos cómo crear una cuenta ahí lo veíamos todo pero en este vídeo nos vamos a cenir a la comparativa como veis lol miner en este algoritmo se ha centrado vale si buscamos y maina y entramos a su enlace de de grita fijaros lo que tenemos por aquí y es que esta última semana al igual que lol miner que la actualización la última de esta última semana tenemos versión 3.40 que es lo que han hecho incrementar el harray en iron fish un 10% hay un 10% así del tirón si bajamos abajo nos encontramos de que aquí solucionaban fallitos también con iron fish y también con el dual mining de iron fish más cílica incluso con el triple mining porque si estáis interesados en cómo minar iron fish más cílica lo tenéis en este vídeo de aquí y si lo que queréis hacer un triple mining de ergo iron fish más cílica también lo tenemos en el canal y lo tenéis en ese vídeo y no está dejando malos rendimientos pero a lo que íbamos fijaros en la 3.39 ya solucionaban algo en la 3.38 añadían iron fish y iron fish más cílica y el triple mining que os estoy comentando con ergo también con el ethereum classic también con conflu y con todas esas mejoras cuando venimos a la última se han centrado exclusivamente en iron fish y con un 10 por ciento ni más ni menos y esto es por la parte de gminer si venimos arriba el miner vale este es un enlace de de quitas entraremos a las últimas versiones y como veis última semana también aquí todos lo han hecho al mismo tiempo en aire la última versión de regal miner la 1.4.7 tenemos incremento de rendimiento para ir on fish como estáis viendo aquí si bajamos a la 1.46 aquí en principio no tenemos nada pero en la 1.45 fijaros incrementaban también el rendimiento para ir on fish en la 1.4.4 también volvían a incrementar el rendimiento en iron fish regal miner se está centrando mucho en iron fish si venimos al anterior incrementaban de nuevo el rendimiento y la eficiencia en iron fish de nuevo en la anterior mejoraban cositas sobre iron fish pero también incrementaban el rendimiento como estáis viendo aquí otra más en la que volvían a incrementar el rendimiento y en esta versión de aquí la 1.4.1 añadían cílica para poder minar iron fish más cílica y eso precisamente lo tenéis también en el canal en este vídeo de aquí donde lo hacíamos pues lógicamente tanto para windows como hardware y en la anterior era donde añadían el soporte para iron fish y como podéis ver fijaros que hay un montón de versiones como podéis observar tenemos estos tres mineros los tres están incrementando rendimiento en iron fish alguno que otro más pero iron fish está presente en todos vale por ejemplo en los mineros habéis visto que también incrementaban el rendimiento en alección y esto lo veíamos para ver si era verdad en el vídeo que voy comentado antes vale mirábamos los tres algoritmos y los comparábamos con la versión anterior para ver si era verdad que teníamos estas mejoras y vaya si las teníamos pero vamos vamos a descargar los tres mineros lógicamente desde su enlace a windows los tres porque lo vamos a hacer desde aquí poniendo mismo overclock lógicamente yo ya los tengo como muchos de vosotros sabréis aquí en mi carpetita de prueba y los vamos a descomprimir los tres y ya lo tenemos por aquí siguiente pues vamos a editar los ejecutables vamos a entrar dentro de la versión correcto vamos a localizar el ejecutable de iron fish en el caso de lord miner es este le damos a editar y bajamos por aquí deciros que todo esto metiendo los overclock desde el minero un tanto en dual mining un overclock por un algoritmo para el otro lo tenéis todo en el canal vale aquí nos vamos a hacer y a la comparativa para ver cuál es mejor esto va a estar interesante vamos a ver quién gana la carrera vamos atrás vamos a localizar el ejecutable también en gminer y lo tenemos aquí la vamos a editar de igual forma correcto vamos a bajar por aquí y ahora vamos a ir a rígale miner y en el caso de rígale lo tenemos aquí este día que la vamos a editar correcto por aquí minimizamos vamos un poquito para atrás aquí y lo siguiente que vamos a hacer pues la pool cuál va a ser la pool pues muy sencillo si venimos a mining por la está como muchos de vosotros ya sabéis la primera que tenemos es hero miners y por qué porque aparte de que tenemos un 0% de fin vale no nos van a llevar nada de fin el pago mínimo está en un 0,05 bastante menos que muchas otras y fue la primera que le dio soporte para poder minar la leche aparte de que la tenemos la primera y por algo será pero no va malamente pero fue la primera que le dio soporte a la chain para poderlo mirar como podéis ver aquí primero fue a q coin luego a gait.io después lo han añadido esta semana pasada coina como estoy comentando junto con iron fish en coines también añadían esa otro dato para que lo sepáis también claro que si aquí vamos a copiar la pool correcto por aquí vamos al ejecutable de los minas y desde el signo igual hasta fíjate venía 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 los minas viene la de gero minas pues está pegamos correcto por aquí ahora nos vamos a la de gminer que también viene puesta para gero minas mira parece que no hemos elegido malamente y ahora nos vamos a regal miner y en regal miner vamos a hacer lo siguiente trató más tcp después de las dos barritas hasta aquí vamos a pegar y aquí lo que vamos a hacer va a ser copiar esto de aquí lo vamos a copiar lo vamos a poner aquí y con esto ya lo tenemos y ahora vamos a poner nuestra wallet y esto era lo que os comentaba cuando creéis vuestra wallet de iron fish o ponga a dar las cuales y os van a dar un memo esto es lo que tendremos que poner con un simbolito más desde el teclado vale y nos va a quedar así de esta forma pero ya os digo en los vídeos que os acabo de decir lo tenéis todo súper explicado como entrar y generar vuestra dirección lo tenéis todo ahí el gente aquí donde pone los cuales pues vamos a poner nuestra igual es correcto por aquí y en el nombre le vamos a poner ríguez y así lo vamos a diferenciar ahora en la pool cerramos guardamos correcto por aquí en el caso de gminer que está de aquí pues igual forma señalamos todo pegamos y aquí al final vamos a poner un punto y vamos a poner gminer así vamos a ver cuál es cuál y lo vamos a ver reflejando la pool con el nombre de gminer por aquí correcto ya tenemos gminer y ahora lorminer vamos a pegar nuestra wallet aquí y en el nombre pues le vamos a quitar esto para que quede lorminer de esta forma y de esta forma ya tenemos lorminer también correcto vamos a entrar ahora dentro de cada minero y aquí propiedades compatibilidad no está activado correcto ejecuta este programa como administrador para no tener ningún problema no tendríamos porque porque esto es para cuando ponemos los overclock desde el minero gente aquí propiedades compatibilidad aquí no lo tenemos pues lo ponemos aplicamos y aceptamos correcto por aquí esto lo hacemos cuando vamos a poner los overclock desde el minero pero para no tener ningún tipo de problema pues lo hacemos y nos curamos en salud y sabemos que no vamos a tener ningún problema y en gminer la aplicación de miner propiedades compatibilidad aquí tampoco lo teníamos pues aplicamos aceptamos correcto por aquí como muchos de vosotros sabréis fijaros lo que tengo por aquí ojita al tanto aquí tenemos iron fish y aquí tenemos lord miner gminer regal miner vamos a ver el harray lo vamos a poner aquí vamos a poner con cuánto voltaje lo consigue lo vamos a ver aquí vamos a ver la eficiencia lo vamos a ver aquí y una vez que tengamos los tres lo vamos a ver fácil cuál es el mejor es lo vamos a ver muy fácil y vamos a darle emoción empieza la carrera esto lo vamos a bajar por aquí como el primero de la lista el lord miner pues venga vamos a empezar con lord miner por ejemplo entramos dentro ejecutable que lo tenemos aquí y gente antes de empezar os quiero recordar que si os gustan mis vídeos y son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este porque a vosotros no os cuesta nada pero a mí me ayudáis un montón y claro que sí tema de overclock abrimos nuestro msi correcto por aquí ya lo tenemos por aquí y vamos a poner el mismo overclock desde el msi hasta el bulnet y lo vamos a mantener para los tres no vamos a tener pérdidas buenas está en igualdad de condiciones vale el mejor overclock para iron fish el mejor que ponemos para caspar yo en mi caso como veis aquí una 3060 ti pues poco el límite al mínimo estos overclock poniéndolos desde el minero se pueden mejorar y en los distintos vídeos que os he dicho antes los metemos dentro del minero vemos cómo ponerlo lo vemos ahí pero está el mejor overclock que podemos poner desde el msi y manteniendo el mismo overclock con el mismo programa en igualdad de condiciones para los tres mineros lo vamos a ver muy fácil guarda los tres es el mejor y con cual conseguimos menos portaje más eficiencia y más rendimiento power limiar mínimo mismo overclock que patata que para iron fish nos vienen geniales no creo más 250 claro que si memoria las dejamos a cero porque este algoritmo no tira de memoria precisamente emitiendo el overclock desde el minero bloqueamos memoria y ese voltaje que nos que ponemos bloqueando las memorias 810 que es el rango que la bloqueamos pues ese voltaje que no va a la memoria para el núcleo y mejoramos un poquito al heart rate vale lo mejoramos cada uno de los tres pero ya os digo para tener igualdad de condiciones así ventiladores curvita de potencia como siempre os digo correcto por aquí y ahora sí que si empieza la carrera quien ganará ya tenemos por aquí a iron fish correcto en esta ocasión lo vamos a ver primero con lol miner pero si es 1.76 la estáis viendo aquí ya tenemos por aquí a los primeras are lógicamente le vamos a dar un tiempo no voy a tener aquí esperando tranquilo le vamos a dar un tiempo y en el mismo tiempo para que estabilice mega hashes y estabilice portaje en el mismo tiempo vamos a venir en el mismo minutito y vamos a ir apuntando cada uno de los tres minutos como veis sales todo el rato ya tenemos por aquí 11.000 más de 11.000 mega hashes con 93 vatios viene fuerte el all miner en cinco minutos sé que estabiliza de sobra le solemos a 10 pero en cinco estabiliza de sobra tanto el voltaje como el heart rate así que venimos ahora y lo vemos gente como veis los cinco minutos van a salir ya y con cinco minutos estabiliza ya tenemos 99 con 8 99 con 8 nuevamente una eficiencia de 112.000 vale ya os digo que esto ver close y se pueden mejorar vale en términos de eficiencia se pueden mejorar bloqueando núcleo y tal pero en vez de ir bloqueando núcleo con cada uno de los menos de los mineros lo hacemos así mismo barco en el mismo programa así que vamos a poner estos valores claro que sí como veis en eficiencia tenemos 112 110 110 por aquí también estamos viendo entre 110 112 110 112 aquí de nuevo 110 aquí de nuevo 112 entre 110 112 le vamos a poner una media vale para tener igualdad de condiciones y fijaros ya tenemos el primer por aquí 11 mil 110 mega hashes 111 mil de eficiencia hubiéramos tenido estos rangos en los tiempos de etéreo y por aquí ya lo tenemos venimos a la pool bajamos abajo ponemos nuestro mismo aquí nuestra dirección de wallet más el memo le damos a buscar como veis aquí tenemos alguna que otra prueba que hemos hecho estos días anteriores en los vídeos que os acabo de comentar pero el que tenemos ahora mismo activo que es de lol miner fijaros tenemos 8 giga hashes por ahora le tendríamos que dar más tiempo para que estabilizar un poco más en la pool pero para ver que en la pool refleja bien y va correctamente suficiente bajamos por aquí lo vamos a quitar fijaros que bien quita lol miner los overclock desde su última actualización y por aquí ya tenemos el primero ahora el segundo cuál es el siguiente en la lista si maine por aporte y maina que nos vamos si mainer entramos aquí ejecutable de iron fish este de aquí vamos que nos vamos y ya lo tenemos por aquí pero si en 3.40 como podéis ver ahí arriba vale la estáis viendo aquí correcto aquí los sales son inmediatos la verdad que son inmediatos aquí ya tenemos 10 con 98 giga hashes con un consumo de 100 vatios una eficiencia de 109.000 hay que darle un tiempito para que estabilice lo mismo que hemos hecho con los mainer le damos cinco minutos igual y a mover en que queda hemos visto que el online va genial no tira ni un fallito vale lo hemos visto aquí ya no está subiendo por encima de los 11.000 mega hashes que son 11.08 gbhs vamos a ver lo que queda fijaros ya llevamos cuatro minutos y medio va a cambiar ya cinco minutos este se ha clavado en los 11.05 vale y en los 110 mil con 54 con 53 con 55 este se ha quedado mucho más estable en resultados vale no no varía aunque no es que varíe mucho lo al mainer pero fijaros ya tenemos aquí cinco minutos 110 con 51 viendo los rangos que estoy viendo creo que es justo ponerle 110 con 54 vale en eficiencia rendimiento 11.000 con 05 que son 11.050 pero lo hace con 100 vatios vamos a ponerlo y aquí lo estáis viendo ya tenemos un heart rate de 11.050 50 megas haces menos que los mainer no está consumiendo 0,2 vatios más que los mainer pues lógicamente la eficiencia baja de los de los 111 mil a los 110 mil 510 son 500 puntitos menos de eficiencia es poquito es poquito pero aquí nos falta un dato y lo vamos a poner ahora y vaya a ver cuál es lo vamos a poner después de ver cómo se refleja en la pool vamos a actualizar y como veis y mainer lógicamente lo de lord mainer ya está bajando pero en el mismo rango de tiempo lord mainer tenía ya los 8 gigas este por lo que sea va con 6 con 69 está tardando un poquito más de hecho en el mismo tiempo lord mainer hizo 29 y este no está haciendo 19 yo creo que ahora mismo está claro pero lo vaya a ver más claro todavía cuando pongamos lo que vamos a poner y qué es lo que vamos a poner pues vamos a poner los fíjense y es muy importante ponerlo porque porque este minero como veis cuando empieza no está llevando de dv y ahí debajo de ir a un filo pone el minero se lleva un fin de un 1% en el caso de y mainer se lleva un 1% en el caso de los mainer y de regal mainer se está llevando un 0 con 75 por ciento esto hay que tenerlo en cuenta también y ajustó ponerlo de gente vamos a ir quitando esto por aquí ya correcto y aquí lo tenéis ya y ajustó ponerlo vale porque si éste se está llevando los maina se está llevando un 0 75 y maina se está llevando un 1 de las ganancias que tengamos ese 0 25 de más que se lleva si mainer hay que tenerlo en cuenta también para comparativa vale las cosas como son por ahora claramente va ganando los mainer turno para regal mainer quien ganará pues vamos a verlo quitamos por aquí regal mainer por aquí entramos dentro ejecutable de iron como veis los overclock los estamos manteniendo iguales vale en igualdad de condiciones y vamos que nos vamos aquí tenemos ya arriba el mainer ya tenemos la primera solución por ahí correcto los tres mineros se están comportando muy estables porque no estamos bloqueando núcleo ni memoria es podríamos verlo oscila un poquito se están comportando bien aquí a primera entrevista estamos viendo un power de 99 con 8 estamos viendo un heart rate de 10.85 giga haces sería lo que es lo mismo que 10.850 en los rangos que estamos barajando por aquí estamos viendo ya días con 87 5 minutos igual lo vamos a dejar vale decir también que tanto lo mainer como si mainer no han tenido ningún fallo vale van los tres genial bueno por ahora los dos vamos a ver este si lo hace igual de bien como veis el heart rate sigue subiendo por aquí vamos a ver lo que se queda porque por ahora estoy viendo 99 con 8 lo he visto subir una vez a 99 con 9 pero se quedan con 8 aquí parece que va a estar un poquillo más apretado venimos ahora y lo vemos pues fijaros ya tenemos por aquí los cinco minutos estamos consumiendo 99 con 9 como estáis viendo bueno 99 con 8 ahora está oscilando entre 99 con 8 99 con 9 pero sí que tenemos un rendimiento de 10 puntos 95 aquí lo vemos variar en tiempo real vale pero lo que más estoy viendo como veis son un 10.95 que son 10.950 mega haces una eficiencia de 109 mil 500 600 700 fijaros ahora se aclaban los 700 en algunas ocasiones llegan a los 110.000 pero está todo el rato en 109.7 como veis ahí creo que es justo ponerle eso y estoy viendo más veces 99 con 9 vatios como estáis viendo aquí aquí bajo a 8 pero aquí tenemos otra vez de nuevo 9 si nos fijamos lo vamos lo estoy viendo más tiempo en 99 con 9 que en 99 con 8 ahora sí que se quedó con 8 pues venga vamos a poner eso venga vamos 10.960 99 con 8 guau la eficiencia como veis es 109.6 109.7 109.6 le vamos a dar los 109.6 que son 109 mil 600 por aquí lo tenemos ya y yo creo que está claro es vamos a ver en la pool como se refleja fijaros aquí abajo tenemos arriba vamos a actualizar un poco fijaros como éste sí que ha llegado a los 9 con 17 giga haces en el mismo rango de tiempo pero vemos que refleja bien refleja correctamente ha tenido 26 áreas válidos y minor tuvo 22 los minor llegó a los 29 tenemos claro ganador y si vemos esto gente tenemos claro ganador aquí es si miramos mega haces lógicamente los minor tiene más en segunda posición tenemos allí minor y en tercera posición tenemos arriba el minor lo puse por el orden que los fui descargando y no sabía cómo iban a quedar cada uno los tenemos probados en el canal sabemos que van bien vale no sabemos pero no sabía cómo iban a la verdad y echándole cuenta entre y mainer y rica el maine había que echar números porque aunque arriesgar mainer está dando un poquito menos en un 0 75 de fin en y mainar se van a llevar el 1% a un 0 con 25 más vale pero tanto en eficiencia como en consumo como en mega haces también en fin tenemos claro ganador se lo merece bien los minor bien por el equipo de los minor muy bien lo estáis haciendo genial gente ya que con la última actualización madre mía la tenéis aquí y si la queréis ver porque lo flipábamos en colores no era solamente como habéis visto lo primero de este vídeo de con iron fish es que en alefium madre mía la quería madre mía y en esa también va muy bien en esta también le daban un tirón que se nos daba lo que pone los tantos por ciento que pone se nota y son ciertos los pudimos comprobar y en este vídeo así que claro ganador de la competición los minor claro que sí y ahora creo que se lo merece vamos a hacer un bonus atrás vale esto lo vamos a quitar por aquí ya y vamos a hacer un bonus atrás que es un bonus atrás pues vamos a ver en modo eficiencia y bajo consumo vamos a llamarlo así metiendo los overclock desde el minero hasta donde llegan los almainas que lo vaya a ver ahora vaya esto ya es para realizar el rizo y daros pues una información extra ya que está el mejor minero lo vamos a configurar de la forma que hay que hacerlo ahora vaya a ver vamos a quitar por aquí los overclock vamos a dejar nada más que lo de los ventiladores correcto por aquí vamos a entrar a los miners correctísimo por acá y como podéis ver no tenemos ejecutable con overclock pero todo lo vamos a solucionar muy fácil cogemos el de capa con overclock lo copiamos lo pegamos aquí dentro aquí lo tenemos ya capa con overclock copia le vamos a quitar le vamos a quitar lo de capa y le vamos a poner a iron ahora vamos a editar el ejecutable de iron fish correcto por aquí como podéis ver no tenemos parámetros de overclock y vamos a editar el que acabamos de crear lo editamos y como veis pues todo dentro viene preparado y configurado para capa pero aquí sí que tenemos parámetros de overclock y lo que nos hace falta para poder ponerlo es todo esto de aquí que en el otro ejecutable no lo tenemos ahora vaya a ver qué fácil venimos al ejecutable de iron fish veis como todo eso falta y vamos a copiar lo primero con barritas comillas con todo lo que tiene hasta pull con exclamaciones hasta la última exclamación como veis lo copiamos correcto por aquí nos vamos al ejecutable de iron fish con overclock que el que acabamos de crear como veis viene preparado para capa pues es muy sencillo hasta la exclamación pegamos y reemplazamos y aquí abajo y de igual forma hasta la exclamación pegamos y reemplazamos esto por aquí ya lo tenemos nos venimos de nuevo al otro los valores de pool y de iguales que hemos puesto para iron fish los copiamos correcto por aquí los copiamos esto ya lo podemos cerrar por aquí si queremos también y ahora nos venimos a esto y lo mismo que hemos hecho hasta aquí pegamos reemplazamos ya tenemos ejecutable de iron fish con overclock ya lo tenemos gente los core 150 los memoriculos 810 el voltaje que vamos a quitar a las memorias donde va ahí al núcleo que es de donde tiene iron fish ahora vaya a ver os va a gustar en coreos esto para una serie 1000 estaría genial para una 2000 incluso podríamos llegar un poquito más para una serie 3000 podríamos llegar incluso a los 350 a los 400 en algunas podríamos llegar estoy grabando no voy a ser muy malo te lo vamos a poner en 300 esto para una serie 3000 una serie 4000 os viene genial para una rtx de la serie 2000 200 150 vale y lo tanteando subir y bajar de 50 en 50 para una serie 1150 100 estaría bien si veis que tenéis fallos bajando de 50 en 50 y por ahí genial cerramos guardamos esto no lo vamos a tocar ahora vaya a ver aquí estáis viendo ya lo ver que lo ha aplicado ahí lo estáis viendo en esto es un pan ultra ya pues para rizar el rizo ya que esté versión 1.76 y ahora vaya a ver ahora vaya a ver ya que ha ganado este minero pues ya lo vamos a hacer bien hecho para lo que os guste iron fish ya lo vamos a apretar en lo que a eficiencia se refiere como veis aquí hemos bloqueado las memorias como he dicho hemos bloqueado también el núcleo vale y fijaros lo que tenemos por aquí ya hemos bajado de 99 con 8 vatios a 61 con 1 y la eficiencia que la teníamos como podéis ver en la comparativa en 111 mil vale más de 140 millones ya os he dicho que os iba a gustar bajamos un poquito al harry vale bajamos un poquito al harry y eso sí que es verdad pero los que tengáis ahora mismo temperatura un poquito alta o queráis que consuma un poquito menos os preocupan los costos eléctricos pues de 111 mil de eficiencia a 146 mil vale y es la forma de meter los overglades del minero bonus track que no me traía no me costaba trabajo traeroslo y ya que ha ganado este minero venga valga el aporte va por vosotros fijaros como ya la eficiencia porque le tenemos que dar un poquito para que estabilice vale aquí ya la eficiencia la llevamos en los 150 mil el voltaje ha subido a los 65 watts y los mega hatches los tenemos en los 9 mil 672 sobre los 9 mil 670 vale aquí ya tenemos 73 los que no os preocupe el costo eléctrico porque tengáis placa o por cualquier otra cosa pues ponéis el overclock desde el minero o lo incrementa y el núcleo desde los overclock desde el minero y sin problemas porque fijaros donde tenemos un consumo de 65 vatios ya vale más de esto no va a subir más de esto no va a subir pero la eficiencia si la tenemos en 150 147 mil aquí bajo un poquito porque traste un poquito en el ordenador vale no voy a engañar fijaros como aquí ya tenemos otra vez sobre los 65 vatios y prácticamente 148 mil 510 de eficiencia valer y esto es por aquí para lo que no os preocupa el consumo eléctrico pues fijaros en la prueba que hemos hecho antes teníamos mil 650 de cobre vale pues fijaros y teníamos 99 con 8 pues agarramos la zapatilla ahora vaya a ver le metemos los mil 650 aquí vale como habéis visto cerramos guardamos como veis aquí ya tenemos aplicado el núcleo que le acabamos de dar mil 650 como estáis viendo aquí tenemos el mismo núcleo que teníamos con 99 con 8 vatios vale pero en vez de estar las memorias por aquí la hemos bloqueado aquí el voltaje que no está yendo para las memorias para donde va a ir tenemos el mismo rango de reloj bueno poniéndolo desde el lms y hasta algunas teníamos mil 660 con mil 650 pues fijaros estamos haciendo prácticamente los 11.000 mega hashes pero lo estamos haciendo con 84 con 4 vatios y la eficiencia pues se nos va a los 130 mil como estáis viendo aquí ya para mostrar en todas reglas en todas reglas y por aquí ya lo tenemos para los que no os importe que caliente un poco más la gráfica aunque no va a ser demasiado como estáis viendo aquí pero tener un poco más de consumo pues podemos llegar prácticamente a los mismos valores de heart rate que teníamos metiéndolos desde el minero porque era 11.110 aquí tenemos los 10.967 pero no son 99 con 8 vatios son 84 con 4 y la eficiencia pues como veían los 130.000 en vez de los 111.000 lo veis aquí una forma de tener prácticamente el mismo heart rate pero bajando el power limit bajando potencia y teniendo más eficiencia a lo que es lo mismo lo mismo por menos vamos a quitar esto por aquí fijaros como quita los overclos en esta nueva actualización primero el núcleo luego tira de memoria y quita las memorias eso lo arreglaron hace tres actualizaciones lo ha hecho genial el equipo de los miners tenemos claro ganador con esto y claro que sí bien los miners bien muy bien por el equipo de los miners lo había hecho genial encima 0.75 de fin eso hay que tenerlo en cuenta espero que os haya gustado mi forma de ponerlo lo de que lo veamos lógicamente aquí estamos viendo los resultados poniendo los mismos overclos con el programista una vez que hemos tenido ganador hemos visto cómo poner modo bajo consumo disparando la eficiencia y quita un poquito de eficiencia pero mejorar los valores que tenemos metiendo los overclos desde el minero como crear nuestro ejecutable con overclos desde el minero porque no espero que os guste como decía también mi forma de explicaros lo de traeros lo vale espero que haya sido de vuestro agrado a mi gente y como siempre os digo nos vemos por último si te ha gustado este vídeo y de hacer vídeo de ayuda no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderte más contenido como este a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que crea que están interesados en este tipo de contenidos y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo